Hola, ¿cómo están todos? Soy Piero de Machones, bienvenidos a un nuevo video. Les voy a presentar la comida tailandesa. ¿Te gusta la comida tailandeja? ¿Te gusta la comida tailandeja? Sí, me gusta todo. ¿Te gusta todo? Sí. La verdad es que la comida tailandesa es muy rica, es muy parecida a la mexicana porque es bastante picante. Pero la diferencia es que la mayoría es arroz o fideos. Pero con limón y con mucho cilantro, la verdad está riquísima. Yo creo que a la mayoría de las personas no les causa ningún pero. Aquí es una de las comidas más comunes que encontramos en Tailandia, se llama Pad Thai. Más o menos lo que tiene dentro son fideos, fideos con huevos, tofu, camarones, quinajo. Y así es. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal sabe? Hay unas ricas cervezas. ¿Y qué comes tú? ¿Eh? ¿Qué comes? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo se llama? Son fideos fritos. Con carne de cuervo. igual muchas verduras salteadas y limón porque el limón, el limón, el coco, cilantro y los cacahuates molidos son muy comunes de la comida tailandesa es bastante rico esta es otra de las comidas que tenemos es sopa de coco, es sopa de coco con verduras muchas gracias por ver nuestro canal siempre y no olviden de suscribirse a nuestro canal y muchas gracias dedo arriba deja comentario adiós amigos